En la capital potosina existen varias comunidades que se encuentran en el abandono, tal es el caso de la comunidad de Miraflores, ubicada en las orillas del periférico norte, que en los tiempos de lluvia padecen las inundaciones y durante la temporada invernal tienen que resistir el frío en sus casas con techos de lámina. Alma vive en la comunidad, su casa es de bloc y techo de lámina, cada temporada de lluvias tiene que sufrir no solo porque su calle quede intransitable, sino porque el agua se transmina por el techo, inundando el interior, tiene que tomar precauciones para no perder papeles importantes o pertenencias que se puedan afectar. Y escurren los cuartos, son de lámina, se mojan las cosas. Durante la temporada de frío también se sufre, pues las casas son de material poco resistente a las bajas temperaturas. Alma señala que en su comunidad no existen los apoyos sociales, a duras penas si se cubre el servicio de agua potable. No cuentan tampoco con alumbrado público, por lo que asegura que los vecinos son gente trabajadora que tiene que luchar por lo poco que tiene, pues están en completo abandono de las autoridades. No, por ejemplo, vamos a ir a trabajar, porque si andamos a vuelta y vuelta, imagínense con qué recursos vamos a ir a pedir a la unidad, ¿verdad?, al municipio. Los vecinos son también afectados por las inclemencias del tiempo, sin embargo, y pese a estar en la mancha urbana, son olvidados por las autoridades y el resto de la sociedad. Piden que se les haga llegar los apoyos sociales y programas para poder mejorar su condición de vida, así como servicios básicos como alumbrado, vigilancia e infraestructura vial. Para Global Media, Berenice Gutiérrez. En Denuncia Global mostramos como una de las vialidades más transitadas de la capital potosina es el boulevard Río Santiago, donde diariamente miles de automovilistas transitan. Sin embargo, por las noches se convierte en una trampa mortal por la falta de alumbrado. Luces muy tenues o lámparas que no funcionan propician puntos ciegos a lo largo del boulevard. El riesgo no solo es caer en un bacho o no distinguir las boyas para la reducción de velocidad, sino el encontrarse con otro vehículo o bien no distinguir las curvas y estamparse contra un muro. La dependencia está dando revisión general a la vialidad, pues está próxima a la apertura del carril donde se hacían las obras del dren, por lo que personal se encuentra dando limpieza y mantenimiento al área, con lo que habrá oportunidad para revisar el sistema y que quede en óptimas condiciones para los transeúntes. Para Global Media, Berenice Gutiérrez.